Música Durante el primer día de evaluación no se registró ningún incidente durante la aplicación de la prueba enlace en Michoacán. En los planteles, la jornada se desarrolló sin incidentes, informó este martes el gobernador Jesús Reina García. La prueba enlace el día de hoy transcurrió sin ninguna novedad en los lugares donde había de aplicarse. El día de hoy continúa y durante todas las semanas seguirá aplicándose. Pese a las advertencias de la dirigencia de la CENTE, el mandatario aseguró que la jornada transcurrió en completa calma. El día de hoy no se presentó por el tiempo de la aplicación de la prueba enlace. La meta es aplicar la prueba enlace en al menos 6.000 escuelas de nivel básico en Michoacán, aunque la dirigencia de la CENTE ya dijo que no permitirá que se aplique dicha evaluación. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Acosar TV.